Oh, Dios, que acalicí a Dios. Liturgia de las Horas Vísperas Fiesta de Santa María Magdalena Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Un amor casto y puro, calladamente, más grande que la vida y que la muerte, dulce su casa, y su marido en ella se contemplaba. Era su amor de madre como una rosa, pétalos de fragancia y espinas rojas, y era su seno un arrullo de lirios y de silencios. Olor a roja viña y a tierna hogaza, y su mano prudente acariciaba. Sus dedos limpios iban tejiendo lana para sus hijos. Y Dios desde su cielo se sonreía por la casta frescura de fuente limpia, amor callado que vestía al cordero de rojo y blanco. Amén. Salmo 135 Primera parte Antífona Dijo Jesús a María, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Sólo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús a María, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Salmo 135 Segunda parte Antífono Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han dejado. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Oj, rey de Bazán, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han dejado. Cántico de Efesios Antífona Jesús dijo, María. Ella volviéndose exclamó, Rabuní, es decir, Maestro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él, por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos. para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan, que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo, María, ella volviendo se exclamó, Rabuní, es decir, Maestro. Lectura breve. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Que el Señor los haga aumentar y rebosar en amor de unos con otros y con todos, así como nosotros los amamos a ustedes, para que conserven sus corazones intachables en santidad ante Dios, Padre nuestro, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Responsorio breve. Suba, Señor, a ti mi oración. Suba, Señor, a ti mi oración. Como incienso en tu presencia, a ti mi oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Suba, Señor, a ti mi oración. Cántico evangélico. Antífona. María vino a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María vino a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. Aleluya. Preces, llenos de confianza en el Señor Jesús, que no abandona nunca a los que se acogen a Él, invoquemoslo diciendo, Escúchanos, Señor Dios nuestro. Señor Jesucristo, Tú eres nuestra luz, ilumina a Tu iglesia, para que proclame a todas las naciones el gran misterio de piedad manifestado en Tu encarnación. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Guarda a los sacerdotes y ministros de la iglesia, y haz que con su palabra y su ejemplo edifiquen Tu pueblo santo. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Tú, que por Tu sangre pacificaste el mundo, aparta de nosotros el pecado de discordia y el azote de la guerra. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Ayuda, Señor, a los que uniste con la gracia del matrimonio, para que su unión sea efectivamente signo del misterio de la iglesia. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Concede por Tu misericordia a todos los difuntos el perdón de sus faltas, para que sean contados entre Tus elegidos. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Unidos a Jesucristo, supliquemos ahora al Padre, con la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de Tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual. Concédenos por su intercesión, que siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.